Hola, mi nombre es Ana, vivo en México, tengo 43 años y me dedico a dar clases de yoga. Desde los 12 años llevé gafas, me operaron a los 20, sin embargo al cabo de un año regresó la miopía. En 2019 tuve una úlcera corneal debido al uso de lentes de contacto. La infección dejó opacidad en mi córnea reduciendo notablemente la visibilidad. Más recientemente en 2022 tuve obra de esprendimiento de retina en el otro ojo. Afortunadamente di con el curso de volver a ver claro. No solamente evité el trasplante de córnea, sino que mi retina quedó completamente adherida y por si fuera poco experimenté la bajada de 1.75 dioptrías de miopía. Estoy sumamente agradecida y muy contenta con el curso. Constato además y quiero resaltar la importancia de la relajación en el proceso de volver a ver claro. Ahora, aunque llevo muchos años practicando relajación, es que a partir de las técnicas de visión natural soy mucho más consciente de las tensiones que se acumulan en mis ojos a partir de diferentes estados emocionales. Lo más maravilloso de todo es que ahora cuento con técnicas y herramientas súper eficientes para poder descargar y liberar esas tensiones y volver a ver claro. Es un curso sencillo, súper práctico y hasta mágico si haces lo que te corresponde. ¿Cómo ves? ¿Te animas con el reto?